¡Bienvenido! Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? No es ningún secreto que para Messi y su familia fue muy duro cambiar París por Barcelona. De hecho, el crack argentino reconoció en una entrevista que su mujer Antonella y sus hijos abandonaron su mansión de Barcelona con lágrimas. Pues bien, casi dos años después, Antonella Rocucho afirmó en una famosa revista que su familia todavía añora la vida en Barcelona y que Messi y sus hijos están deseando volver a la ciudad condal y que no les gusta la vida en París. De hecho, la misma Antonella asegura que la renovación de Messi por el Paris Saint-Germain no está nada cerrada y que su marido tiene pendiente una reunión con Jean Laporta que puede terminar en la vuelta de Messi al Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.